En la incrustiada de un viejo terreno Estoy amarrada, muriendo de sed en la incrustiada De otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no ¿Quién tiene derecho? No me importa nada Y el que está en acecho me tiene ganada De noche en silencio me entrego a morir pensando en el otro Deseo Ay, 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 baby ¿Qué te pasa? Dijo que te vuelvo el loco Y por no decirle que pienso en el otro, me cuelgo la boca El pobre se alegra de verme feliz Y el otro se piensa que porque me acosa me hace sufrir Y en la incrustiada de este doble amor Los dos se equivocan porque la engañaba Sigo siendo yo ¡Ari que está mirando! Debo de decirle que le estoy amando Pero, pero, pero imposible Y ari que ya no amo Y en la incrustiada de este doble amor Los dos se equivocan Y en la incrustiada de este doble amor Porque la engañaba Sigo, sigo siendo yo Que me basta, dice Pero, pero en quinta ciego No ves que por otro Me muero, me muero Que me basta, dice Que me muero loca Y por no decirte Que pienso en el otro Me muero Tu la boca ¿Qué me pasa, dice? Que me muero loca Me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado Mis cuentas Mira